Mentira, todo lo que me contaste fue mentira Mentira, que ahora me dejé con tu caminar Mentira, que alguien me anima y chiquita Mentira, que ahora es tu vestida Porque, si yo a ti te quería y te trataba bien Y ahora tú te has ido y no quieres volver Y ahora me pregunto si no quieres saber Dime por qué ¿Por qué? Si tanto me quería, ¿por qué sigue con él? Ahora mi melodía ya no me suena bien Todo lo que tenía ya a mí te lo entregué ¿Y ahora pa' qué? Yo estoy llamando, pero no contesta Te sigo buscando y mi ama no te encuentra Tengo mis preguntas sin respuesta Porque contigo mi vida era perfecta Cada vez que veo tu foto en Instagram Besándote con él a mí me manda Mentira, todo lo que me contaste fue mentira Mentira, que ahora pasea con tu caminar Mentira, encima a mí me critican Mentira, tus palabras son mentiras Porque, si yo a ti te quería y te trataba bien Y ahora tú te has ido y no quieres volver Y ahora me pregunto si no quieres saber Dime por qué ¿Por qué? Si tanto me quería, ¿por qué sigue con él? Ahora mi melodía ya no me suena bien Todo lo que tenía ya a mí te lo entregué ¿Y ahora pa' qué? Mi vida entera tú que era dada y tú me dejaste de valorar Por lo que juntos habíamos soñado fue una ilusión que se llevó al mar Podio extrañarte y ver que no volverás Despertarme si este otro día más Si cualquiera te vale, tú a mí no me vale Ya no me vengas con cuentos Su risa de ángel, corazón de diabla Tú no tienes sentimiento Antes me quedo con el calor del infierno Que con el frío de tu beso Yo perdí el tiempo contigo como si estuviera preso Mentira, todo lo que me contaste fue mentira Mentira, yo ahora me pregunto si no quieres saber Mentira, encima a mí me critican Mentira, tus palabras son mentiras ¿Por qué? Si yo a ti te quería y te trataba bien Y ahora tú te sigo y no quieres volver Y ahora me pregunto si no quieres saber Dime por qué ¿Por qué? Si tanto me querías, ¿por qué sigues con él? Ahora mi melodía ya no me suena bien Todo lo que tenía la vida y te lo entregué Y ahora pa' qué